el contenedor central, ahí está Brenda Cervantes. Brenda, ahí está Mauro, ya llegó Mauro. Así es, gracias amigo, Mauro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, mi querido Jorge, ya estamos aquí con todo el equipo de AMAS. Bien, gracias chavos, ¿cómo están? Esta es otra de las casas que he tenido dentro de Azteca y agradezco a cada uno de los integrantes de AMAS 7.2 de Televisión Azteca. Son una gran familia y ha sido padre participar con ustedes. Pero como yo he recorrido todas las canales y todos los espacios de esta empresa a lo largo de mi carrera, pues me va creciendo la familia. ¿Cómo están chavos? Y tengo mi chamarra de AMAS 7.2 que me hicieron llegar. Así es, ya estamos aquí todos muy contentos, la verdad, de que como cada año, mi querido Jorge, apoyar esta gran labor que vienes haciendo y que viene haciendo Azteca desde hace muchos años con el juguetón. Entonces traemos aquí juguetes para poderle hacer llegar a los niños de México a través de esta gran labor. Que uno de los canales hermanos de Televisión Azteca, aquí del 40, que es parte de la familia de Grupo Salinas, Televisión Azteca, también se sumen. Esta es la colecta que el área hace. Esta es una colecta muy importante para mí porque hay una que es la empresarial y esta que es la de mis compañeros y amigos que están a la espalda de ustedes. Ahí está. Déjenme verlos a todos. Miren, qué coquetos eso. Bien. Gusto saludarlos, chavarros. Muy bien, chaparritos. Gracias. Muy bien. AMAS 7.2, Mauro Castillejo, su director general, acompañado de toda la tropa de AMAS 7.2. Gracias, Mauro. Felicidades. No, al contrario. Gracias a ustedes. Y ya te haremos llegar también la chamarra de AMAS para ti, mi querido Jorge, que ha sido parte importante del crecimiento de este canal. Y te voy a decir una cosa. AMAS. Escucha a la porra. AMAS. AMAS, AMAS. Ya me llegó, Mauro. Ya la tengo ahí. Te lo agradezco mucho. Muy gentil. Sí me llegó, la verdad que sí. Pero bueno, gracias, chavos. Pórtense bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.